Bueno gente bonita, seguimos engalanados hoy en este día tan especial porque tenemos la voz inconfundible del señor Rosendo Cantú con sus amigos y siempre los viejones de Linares. Continuamos. Gracias. Hace algunas horas te vi, y ya te estoy extrañando, solo estoy pensando, ¿qué será de ti? Tengo muchas ganas de ti, tengo ganas de besarte, de sentir tu cuerpo muy cerca de mí. Qué lástima, que el día solo tenga doce horas, siempre quiero estar a solas, disfrutando tu querer. Qué lástima, si en las horas de la noche, no te sueño es un derroche, porque no te puedo ver. Con Rosendo Cantú. Qué lástima, que el día solo tenga doce horas, siempre quiero estar a solas, disfrutando tu querer. Qué lástima, si en las horas de la noche, no te sueño es un derroche, porque no te puedo ver. Lo cariño para ustedes, muchas gracias.